¡Aplausos! Y yo a suplicarte lleno de fe Que haya siempre bondad en los corazones Y que en mi patria siempre reine la paz Que los hombres no tengan bajas pasiones Que nadie sienta nunca, nunca rencor Elevemos al cielo las oraciones Para que aquí en la tierra haya cero amor Y en la ciudad morena de Guadalupe Para ti va mi canto y mi fermo No permitas Señor que sufran tanto Los que solo han sabido lo que es dolor Virgencina morena de Guadalupe No permitas Señor que sufran tanto Los que solo han sabido lo que es dolor Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias